Hola gente, ya estamos aquí y vamos a ver, tenemos aquí, vamos a hacer una mina, que dice que hagamos por aquí, a ver, aquí hacemos una mina, hacemos una carretera, dice que falta persona, bueno, falta un S de camión para entrar aquí, vale, vamos a ver, este no, este aquí, vale, vale, vamos a ver, vale, 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 razón, vale, 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 Aquí Mano de obra Aquí falta uno de transportes Te lo voy a poner ahí para que no tengas problemas Y ahora nos falta electricidad Ahora nos falta electricidad Vamos a darle Ahora nos falta electricidad que la vamos a poner aquí Vale Vale, porque éste pilla a éste también Éste nos dice que falta pescado Nos dice que falta pescado Aquí Y falta pescado Vale ¿Y esto qué? Ok Aquí, porque No, éste lo tengo que quitar Éste de momento lo tengo que quitar Es que si no, me come Ése me come Bebidas vitaminadas Es que Es que No No Vamos a ver Nueva ruta Nueva ruta Planeten el futuro Origen Aquí y no me lo deja porque vale Vamos a poner un condensador de vitamina A ver si así podemos hacer la ruta para atraer de eso por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí Y ahora Este Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities Vamos a ver Ese también está en 640 Plante y seguridad Vale Vamos a recoger esto Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Ya no sé que hay escasez de implantes Pero es que No es Tengo que aquí ganar algo primero Mientras que no se necesite mano de obra Vamos bien Y esto que es lo que hace Millece Que nos encontramos Simplemente Vamos a ver Cue Cue Gracias por ver el video. Bien, hora de hacer algunas mejoras. ¿Este? ¿A qué asciende? ¿Qué puedo decir? ¡Es increíble aquí! ¿Qué dice? ¿Eh? Vale. 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 Porque ahora tengo que... Tengo que... Vale, este está bien. ¿Ahora? Este vale. Este ya lo sé. Vámonos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Nueva ruta. Es que... Nueva ruta. Este... Origen. Destino. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Déjame en paz, déjame en paz. Aquí estamos para nada. Vamos a ver... Vamos a ver si aquí... ¿Por qué no cae falta. ¿Por qué no cae falta? Desde aquí... ¿Está bien? Ya te llamo. ¿Está bien? La acción está bien... No. Tábien. ¿Está bien? Estamos en paz. Ademas. ¿Eso es seguro? Este lugar no proporciona mucha variedad, pero ¡hé! ¿Es que no? Es verdad. Mankind puede ser viva. Es que no. Tengo que... Tengo que expandir el... El puerto. Bien. Como no expanda el puerto... Porque este no expande. Este no expande. El puerto es el puerto. El puerto es aquí. Petroquímicos ¿Los petroquímicos dónde salen? Aquí ¿Estos son, no? ¿Estás? 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 No sé si me encontraré por ahí algo Mirando por aquí Pero si no miramos, ¿cómo nos encontramos? ¿Ves? No es nada Aquí no sé si habrá nada Miras y mira Esfuma de metal Esfuma de metal Sí, pero si yo no quiero ver Esfuma de metal Sí, pero si yo no quiero ver Esfuma de metal Sí, pero si yo no quiero ver Esfuma de metal No quiero reportes de milenios, quiero resultados El supervisor del proyecto Está ya apalancado el colega ahí con su barco Yo lo que quiero ver es Lo que quiero ver es Ah, real glad you dropped by ¡Wow! ¡Vamos a ver! Caracas ¡Jugía de metal! ¡Pero cuesta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No quiero descargar blanco ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! 9 de 10 9 de 10 Necesito otro Necesito comprar otro Necesito comprar otro Esta es la mía Veo un comerciante Live and let live That's my motto Comerciante rata No, si no van a subir Porque hasta que no tenga los 10 No pueda subir esto Aquí está esto Tengo de esto Una cámara de compresión que está Dice aquí entra Y en la cámara de compresión que se guarda Una fábrica Que le dan aluminio Coge esto Y esta Y esto Vamos a ver Tiene 11 de 15 Cuando llegue ahí que pasa Esa no Esa tampoco Cuando llegue a 1500 A ver que hace Vamos a ver Y este Si Pues si Si hace frío ¿Qué quieres que le haga ayuda? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No lo podemos No Eso está funcionando Vamos a ver No No Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Vamos a eliminar este Here they come Weapon systems online Under way Vamos a eliminar este Vamos a ver All right On our way Oh my God 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 Roger Oh my God This Requirements for new achievement Fulfilled Open fire Let's see Let's see Let's see Let's see Battle stations They're attacking Self-prepared Running Self-prepared Green to go Green to go A ver este Vamos a coger aquí Target acquired One more The three Clear Clear for action Under way Affirmative Affirmative Target acquired Let's see Let's see Copy that Let's see Let's see Let's kill this Let's see Let's see Clear for action Let's see Let's see Let's see Let's see Suelta los drones de reparación Cargator adquirido Abre el fuego Está encerrado vamos a matar a este vamos a ver primero y bueno nos vamos a dejar este capítulo por aquí y vamos a ver en el siguiente capítulo si conseguimos hacer la misión suscribiros al canal le dais un like y comentáis y nos vemos en el siguiente episodio un saludo un saludo